Cierrame las puertas a la cara Pásame con otra por el frente Crítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelvame decir que no me quieres Para que me quieres bien clarito Para ver si todas las paredes Debo leer, escribiré, que necesito Ya lo sé Que aunque llore, te empira, te implore No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Nació siempre Te ruego el vale Mírame Dime que aunque te pira y te llore Te ruego el temblor No vas a volver Mírame 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 Yo lo sé, que aunque llores, te empilas, te emplores, no vas a volver Ya lo sé, pero mi corazón, como diablos, se lo acuerdendé Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recuérdate Mírame, dime que aunque te pira y te llores, te ruego en temblores, no vas a volver